¿Qué es el centro de gravedad? El centro de gravedad es el punto de un cuerpo en el cual se considera ejercida la fuerza de gravedad que afecta la masa de dicho cuerpo. Es decir, donde se encuentra considerado ejercido el peso. También se conoce como centro de balance o equilibrio. El centro de gravedad cumple un cierto requisito. Si pudiésemos colgar un objeto de un cable imaginario anclado en ese punto, el objeto quedaría inmóvil en cualquier posición en la que fuese abandonado, sin inclinarse ni girarse en ningún sitio. Esto quiere decir que si hiciéramos ese ejemplo de cable, el objeto se quedaría en el lugar en que fue abandonado y no se movería ni se tumbaría. ¿Cómo lo encontramos? Primero se suspende desde un punto cualquiera y desde allí se traza una línea vertical como ven en el ejemplo de la percha. Luego, seguidamente se le suspende desde otro punto y se traza una nueva vertical. La intersección de ambas líneas del centro de gravedad de la percha es considerada el centro de gravedad. Como muestran en el otro ejemplo, que se trazó otra línea con más la otra línea que fue la unión, fue el centro de gravedad. Veamos otro ejemplo. Marcamos la primera línea desde el punto de apoyo, que en este caso es de donde se dispara en ese aerosol. Luego, marcamos la segunda línea desde otro punto de apoyo y marcamos el centro de unión de las dos líneas. Y así se marcaría el centro de gravedad. Gracias por tu atención. Esperemos otro video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias por ver el video!